¡Dónde está la juventud, la juventud! Saludar los compatriotas, decirles a todos y todas que estamos en un momento difícil, un momento donde los revolucionarios estamos llamados a unirnos con más fuerza y sobre todo una juventud chavista en la calle, consciente, consciente que este es el camino, consciente que debemos respaldar el proyecto bolivariano y chavista. Este es el camino verdadero de la esperanza, de nuestro sueño, de construir lo que queremos. Vamos juntos, compatriotas, este 20 de mayo a decirle al mundo que Venezuela es soberana, libre, independiente y que Venezuela votamos por Nicolás Maduro porque nos da la gana. ¡Nicolás Maduro vuelve a ser presidente porque el pueblo de Chévez se levanta y bomba a Nicolás! ¡Nicolás Maduro y Chévez se levanta y bomba a Nicolás Maduro porque la gente no se mueve. ¡Mira, y los trangos alienten que necesitamos también! ¡Gorda y la »TUZ! ¡No hay una Standing Rock! Mira, y nos traemos cosas que necesitamos. ¡Muchas! 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 La Revolución Civil Distrito Capital presente!